1, 8, 6, al Cristo vivo sirvo y gracias a Dios, servimos a un Cristo vivo, amén, espero que se animen hasta mañana, canten fuerte conmigo en la primera. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, campeón por hogar, yo sé que vive ya, su mano pierna veo, su voz con suelo da, y cuando yo le llamo muy cerca está, él vive, él vive, hoy vive salvador, conmigo está y me guardará mi amante redentor, él vive, él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En la tercera, regocinar cristianos o himnos entonar, eternas aleluyas al Cristo recantar, ayuda y esperanza del mundo pecador, No hay otro tan amante como el Señor, él vive, él vive, hoy vive salvador, contigo está y me guardará mi amante redentor, él vive, él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, gloria al Señor.